María Grande, el señor Omar Samero, para un balance de lo que ha sido esta parte final de esta expo dinámica en esta primera muestra que realiza Puertas Abiertas la ciudad de María Grande. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes Luis, ¿cómo te va? Bueno, un balance. Y la verdad que el balance es muy positivo, muy bueno. Ha venido mucha gente, muy entusiasmada la gente, se ha ido, los expositores, muy contentos también. Porque al tener la máquina en movimiento no es lo mismo que estático. O sea, estáticamente se ve la máquina parada, pero en movimiento. Se ve muy linda, claro. Sí, no. Y en movimiento, el productor, cualquier, verla en movimiento, en acción, es otra cosa. A uno ver los detalles, ver un montón de cosas, ¿no es cierto? La verdad que muy contento. Bueno, muchísimas máquinas, maquinarias de última generación y bueno, también el museo. Sí, hemos tenido en maquinaria de última generación hasta el dron para fumigar, que se estuvo fumigando, haciendo las pruebas. Y también el museo que fue algo, como siempre, ¿no? Atractivos. El atractivo central por ahí, porque la verdad que la gente, uno ve a la gente grande que hasta se le caían las lágrimas. Realmente, viste, con boca también. Me imagino, vemos un Pampa tirando un arado, un Fiat 500 también, de hace muchísimos años. Sí, el Derin tirando un arado de tres rejas, el Pampa con un arado de siete discos. Y después, bueno, hay una jugada y el Fiat 500 también tiró el arado de siete discos. Tiene fuerza. Y bueno, y vemos en este momento que está libre el predio como para el que quiera probar. Máquinas, ¿se puede hacerlo? Sí, ahora terminaron todas las demostraciones, o sea que ahora el que quiera probar alguna máquina, está libre el predio para que las prueben, ¿no es cierto? Bueno, y algunos aplastando postes, todo, sigue trabajando acá. Y ayer casualmente viene un muchacho que dice, yo hago alambrado, dice, soy de la zona de Bobril. Y bueno, si usted quiere, mañana traiga unos palos y haga un alambrado, una demostración. Y la verdad que también, que no deja de ser malo también, ¿no es cierto? Pero por supuesto, es parte de la actividad de ustedes. Sí, la actividad del campo y como yo le decía a uno, lo que pasa es que le digo que mañana vamos a necesitar alguno y hoy van quedando muy poco. Y encontrar que venga un alambrador a ofertarse es medio difícil en Argentina, hoy, por hoy. Y lo estamos viendo solo, despacito, sin, ¿eh? Ahí está. Viste cómo trabaja la pala toda, no, una tranquilidad total, bueno, tiene que ser un alambrador, tiene que ser tranquilo. No, seguro. Bueno, falta la lluvia, Omar. La verdad que sí, nos está faltando el agua, muy seco, muy seco. Pero bueno, ahora están dando para el miércoles algo de posibilidad de lluvia. Y hoy necesitamos para arrancar 50 milímetros como para empezar. Pero la seca es muy grande, uno acá ve a donde trabajaron las rastras, todo muy seco, muy seco abajo. Sí, sí, más abajo hay humedad, pero en profundidad. Y hacen falta 50 milímetros como para arrancar la siembra de maíz. Claro, y el ánimo es otra cosa, ¿no? No, si llueve enseguida. Hoy el ánimo es muy distinto, va a ser. Porque la lluvia, vamos a poder sembrar maíz, que no hemos podido sembrar. El que sembró está muy complicado, porque ha nacido un poco... ¿Apostó a sembrar para que llueve y no llueve? Claro, porque por ahí daban una lluvia y decían voy a sembrar porque va a dar lluvia. Pero no, no, está muy seco, muy seco. No ha llovido. Muy poco, ¿no es cierto? En esta zona acá, por lo menos. Pero eso si se siembra esta semana, capaz que puesta y en dos o tres días llueve. Sí, yo creo que sí. Pero aparte, los pronósticos están dando en diciembre, enero, febrero, llovedor. Yo creo que no hay que tener miedo de sembrar el maíz en esta época. Porque lloviendo en verano hay cosecha para todo. Hay soja y hay maíz, ¿no es cierto? Las dos cosas. Claro. ¿Y no hay miedo, hay incertidumbre con elecciones, cambios de gobierno y demás al futuro? Sí, estamos esperando cambios, pero el cambio no sé si algún día se va a dar. No sé si ahora o más adelante. Lo que sabe el productor es sembrar y producir. Y nosotros necesitamos política para trabajar tranquilos, no que nos estén asfixiando. El sector nuestro es así. Buenas políticas y producimos. El país va adelante, así como estamos ahora, encima de la sequía que nos cosechamos, los impuestos, todo lo que tenemos encima, es mucho. Nos lleva muy... El país es necesitadora y la única forma de conseguir dólares es la exportación y el grano. Y bueno, yo creo que ahora después de esta seca, al faltar tanto grano, el gobierno, las grandes ciudades se dieron cuenta de que si el campo no produce, el país no avanza. O sea, todo va de la mano. La industria separó el campo, separó la industria, separó la exportación. O sea, un montón de cosas que... Es una rueda. Es una rueda que funciona. Si esto no funciona, se para una rueda grande. Bien. Bueno, Omar, satisfecho entonces con lo organizado hasta aquí de la Sociedad Rural. ¿Una prueba piloto para usted? Totalmente, sí. La primera vez y yo creo que muy bien. O sea, de 10 todos, la gente muy contenta, mucha gente. Y bueno, la seguiremos haciendo a futuro, si Dios quiere. Pero muy contentos, sí, realmente. Bueno, seguramente seguiremos acompañando. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias.